Te alabo Señor 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 Con toda mi alma Aleluya Te alabo Señor Cristo Dios Te alabo Señor Con toda mi alma Tu mano y hermana Todos cantan Te alabo Señor Compañeros 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 de alabanza Vamos a buscar Te adoro Señor Con toda mi alma Porque el Señor Porque el Señor Pronto va a venir Te alabo Señor 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 Te alabo Senhor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Adiós, habitante, que te irá a Jehová Oh, alegría Eso es Bendiga la vida, Señor Bendiga la vida, Señor Bendiga la vida, Señor Amigos y amigas No te quieres Amigos y amigas Te alabamos, Padre Te alabamos, Señor Hoy vino, Maestro Te alabamos, Señor Con toda mi alma Solo te cantamos, Padre Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Eso, 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 te adoro, señor Te adoro, señor, doctora Cantadale a los habitantes de la vida Jehová Oh, gracias, señor Cantadale a los habitantes de la vida Jehová Oh, aleluya A mi Dios en el cielo Bendiga la vida a toda la familia González Por toda la familia que tú me has regalado, señor Bendiga la vida a cada uno, padre Bendiga la vida a mi, mi pastor Rocaeta Mi pastora A mi hermano Álvaro Carrillo A todos los integrantes, padre Los manos estamos en ti Solo te hablamos con esto, Dios Bendiga la vida a mi, mi pastor Fundación de la vida a mi, mi pastor Gracias por ver el video